Muy buenas tardes a todos, sed bienvenidos al polémico último diario de desarrollo del EU4, el de esta semana, que bueno, lo traigo un poquito tarde, por motivos que escapan a mi control, en verdad no podría haberlo traído antes, pero yo que sé, estamos en sábado, es el día de ver los diarios de desarrollo del martes. En fin, los diarios de desarrollo de hoy, que ya hemos visto el de Cruiser Kings 3, y ahora vamos a ver el de EU4, que se centra en Vietnam y la nación de Champa, ¿vale? Que le estáis viendo que está un poquito debajo de Vietnam, o Dai Viet, o Dainam, o como lo queréis llamar, y así como podemos llamarlo nosotros, pues lo podremos llamar en el juego, ¿vale? Vamos a poder ponerle un poquito lo que queramos. En fin, cositas que tiene Vietnam en esta época, yo creo que es uno de los países que históricamente acaban siendo, obviamente, alguien, ¿no? No es como los otros países que hemos visto que acabaron desapareciendo en algún momento, etcétera. Así que las misiones de Vietnam, pues, van a acabar reflejando esta supervivencia que sí que se dio históricamente, ¿vale? Deciros también que esto es interesante, a nivel un poco meta, que todos estos diarios de desarrollo los ha hecho Neont, ¿vale? Que es el Content Designer del EU4, ¿vale? Y ha dicho que esta va a ser la última actualización en la que trabaje él, ¿vale? O sea que a partir de la 1.31, de cada 1.32, vamos a tener un nuevo Content Designer que yo no sé quién va a ser. A ver, tengo mis teorías, pero ya hablaremos de eso en otro vídeo, ¿vale? Porque yo creo que tiene un poquito que ver con Paradox Tinto, gente trabajando en Barcelona, ese tipo de cosas. Yo creo que son los que se van a encargar del EU4, pero no las tengo todas conmigo, ¿vale? Es un poco teoría, porque pueden estar trabajando en otro proyecto, entonces, pues eso. En fin, vamos a centrarnos un poquito en UN 444, Vietnam, o Dai Viet, o Dainam, o como lo queréis llamar, es una nación independiente que ha conseguido su soberanía en unas sangrientas guerras contra las fuerzas de la China de Ming, ¿vale? Tiene un héroe nacional que se llama Leloi, cuyas campañas tempranas contra Champa, pues, bueno, pues, habían expandido un poquito Vietnam hacia el sur. Ahora Dai Viet está gobernando, gobernado por el nieto del tal Leloi, que se llama Ban Cho, ¿vale? Pero el verdadero poder reside en la reina regente, en Wuyen Ti An, y en el general Tri Ka, que es un 2-3-5-1, que la verdad que para empezar la partida está bastante goloso, porque no creo que ningún general tenga más maniobra que él, tal como empieza la partida, ¿vale? O sea, obviamente está la probabilidad de reneje y tal, pero bueno, creo que es bastante maniobra y que nos permitirá, pues, conseguir conquistas bastante tempranas, ¿vale? Bueno, pues que hay un poquito de inestabilidad y vamos a tener que lidiar con ello a través de la parte. Aquí tenemos el árbol de misiones de Vietnam. Hay algunas cosillas que, como en diarios de desarrollo previos, pues no nos las mencionan porque aún no han explicado las nuevas mecánicas que llegan y, por lo visto, en el siguiente diario de desarrollo tampoco las vamos a ver. Pero bueno, ahora hablaremos un poquito de este árbol de misiones, ¿vale? Bueno, como otras naciones en esta aclaración, un montón de casos belis de subyugación contra las gentes que son nuestros vecinitos, gentes del área, interesante, eventualmente conseguiremos reclamaciones en Ayutaya y en Burma, ¿vale? La parte más a la derecha de la misión se llama, comienza con la misión de gobernar Muampuan, que es una nación semi-independiente, una posición un poco extraña, garantizada por varios países y que es tributaria de Ming, ¿vale? Así que tendremos que intentar conseguirla bien por la conquista, bien diplomáticamente, obviamente creo que diplomáticamente va a ser más interesante porque, desde luego, contra Ming no nos queremos dar de leches y más estando conectados por tierra, ¿no? Si fuera como en otros países que la única frontera es el mar, pues sí que es más interesante, pero, desde luego, siendo que tenemos a Ming literalmente haciendo frontera con nosotros, pues no es muy interesante eso, ¿no? En fin, tenemos una misión que justamente trata de desafiar a Ming, que nos permite robarles al vasallo de Yue durante su crisis, ¿vale? Va a ser bastante interesante intentar conseguirlo esto cuando tengamos oportunidad y, aparte, reduciremos el mandato celestial en 20, así que está bastante, bastante goloso. Completar la misión de reclamar el mandato hará que salte un evento que nos permite cambiar el nombre de nuestra nación. Podemos elegir entre Vietnam, Dainam o seguir con Dai Viet. También podemos comprar armas occidentales, que nos da una vez tengamos relaciones buenas con algún poder europeo importante presente en las Indias Orientales y esto nos dará un 30% de coste de artillería reducido y más 10% de habilidad de asero. Está bastante brutal esto, las cosas como son. Quiero decir, un 30% es brutal, ¿no? La artillería es esto lo más caro. Así que habrá que aprovechar para hacer artillería, ¿vale? La siguiente misión que nos destacan se llama Fe y Aprendizaje y consiste en construir bastantes templos y tratar de conseguir la unidad religiosa. Nos reducirá permanentemente el coste de ideas en un 5%, así que sería interesante sacarlo cuanto antes y nos dará un bonus a la velocidad de armonización, que no sea muy bien a quien hace referencia, la verdad. Luego, otra misión se llama Educación Estatal, que requiere que construyamos universidades y añadirá progreso de institución a nuestra capital. Y finalmente, pues la misión de la ciudad de la imperial, que no nos van a explicar todavía de qué trata, pero dice que nos va a dar la oportunidad de mover la capital a Hue y renombrar la provincia de Don Quín a Hanoi, ¿vale? Para que hagamos ahí nuestras películas de los americanos perdiendo guerras. Ahora nos hablan un poco de una cosa interesante que tiene el país, que va a ser un desastre de una crisis sucesoria entre dos países, o dos dinastías, ¿vale? Pero esto el juego lo va a representar con dos tags, dos dinastías independientes, que van a ser los Ton Quín y los Andán, que básicamente consistirá en darnos de leches entre ellos, escoger un dando y acabar con el desastre ganando la guerra civil, ¿no? Ganando este desastre. Esto va a funcionar de la siguiente manera, ¿vale? Tenemos un... empezamos con un privilegio estatal que se llama control del ejército, básicamente es que es una putada muy grande, es como que permitan algo por el recto, y nos da un montón de cosas malas, como por ejemplo que los líderes son más caros, dan influencia a la nobleza cuando reclutas un líder, pero a cambio, pues, nos va a dar un poquito de tradición del ejército para que no sea todo malo, a ver si es una putada enorme, ¿vale? Otra opción es restringir a la nobleza, que es una misión que reducirá la influencia de la nobleza, mientras tengamos un 50% de las tierras a la corona, lo cual lo veo un poco jodido de hacer al principio, pero bueno. Otra misión disponible se llama restaurar los exámenes, que hace un poco referencia a ese sistema de exámenes confucianos tan presentes en China, pero también por lo visto estaban presentes en Vietnam y en Corea, o sea que yo la verdad desconocía, pero bueno, digamos que ponen a prueba a los futuros administradores o burócratas en habilidades de literatura confuciana y administración estatal, y bueno, pues nos va a desbloquear una reforma de gobierno que se llama sistema de exámenes, que nos va a permitir tener más consejeros, ¿vale? y nos va a reducir la presencia de la nobleza, la influencia de la nobleza, eso sí, para completar esta misión tendremos que tener tres consejeros puestos a la vez sin entrar en déficit, lo cual, pues no lo veo muy difícil, sinceramente, entiendiendo que van a ser de nivel 1, ahora bien, requiere de cierta potencia económica, pero vamos, poder mantener tres consejeros no lo veo lo más difícil de conseguir del mundo, pero bueno. Otra opción que tenemos es la misión de prevenir la división, que tenemos que tener todos los territorios núcleos de Daibiet, tenerlos de estabilidad y ni Tonkin ni Annan tienen que existir, ¿no? O sea, que la idea un poco de esto es que unificas el país, acabas con esta presión de las dinastías del norte y del sur, ¿vale? Y ya no va a volver a suceder el desastre de la guerra civil entre el norte y el sur, y aparte nos dará un 10% de coste de estabilidad reducido para el resto de la partida, o sea que bastante chache. Aquí tenemos otra reforma, que es el 10% de advisors de coste de consejeros reducido, que ya lo habíamos visto en otros diarios de desarrollo, pero bueno, lo sigo mencionando porque me parece interesante. Estos gobiernos, ¿no? Bueno, dice que ya hemos mencionado aquí al sistema de exámenes, ah, bueno, es que lo hemos comentado en realidad, es que vamos a pasar al siguiente, da un poco el razonamiento de por qué ha escogido poner las cosas como las ha puesto, pero, vamos, o sea, aquí lo que tenéis que tener en cuenta, y ahora vamos a insistir un poquito más en esto, que hay veces que en el EU4 los asuntos históricos no se imponen a los asuntos de gameplay. ¿A dónde quiero llegar? Que a veces por motivos de gameplay, por motivos de, por ejemplo, que el juego esté equilibrado, o por motivos de que va a tener cierto sentido a nivel jugable, que las mecánicas sean de una forma y no de otra, pues se escoge el gameplay sobre la historicidad, ¿vale? Y este caso de los exámenes, pues, es uno de ellos. Igual que otro caso sobre esto es los cambios culturales que hay en la zona, ¿vale? Aquí estáis viendo el nuevo mapa cultural. Igual al principio no os dice nada, ¿vale? Igual como un jugador casual del EU4 no te dice nada, pero la gente del sudeste asiático, la gente que es de Vietnam, etc., está en los comentarios bastante enfadada por estos cambios. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pues la cultura vietnamesa ha pasado a ser parte del grupo cultural de China, o de lo Ming. ¿Qué significa esto? Pues que están dándome a entender que Vietnam debería ser parte de China. No, no significa eso. Están diciendo que por razones jugables, por razones de equilibrio, han decidido integrar Vietnam en el grupo cultural de China, ¿vale? No significa esto que Pardock sea racista con los vietnameses, simplemente son razones de, como digo, jugables. Es un poco lo que estaba comentando antes. Que históricamente son otra cultura, que no tiene nada que ver, por supuesto, y que debería esto gestionarse de otra forma. Pues yo personalmente no lo dudo, ¿vale? Pero el desarrollador está diciendo que por motivos jugables, pues se ha decidido por el mapa como está hecho, ¿vale? Así que nada. También tenemos cosillas interesantes, sobre todo con Champa, que nos van a traducir el tema de la conversión cultural, así que podemos jugar una partida de ese estilo por otro lado también, ¿vale? Así que yo no me rayaría mucho con esto, sinceramente. La gente está mosqueada, la gente que vive allí, que vive en esta área, está mosqueada con estos cambios y yo ahí no me puedo meter. Pero bueno, entiendo el por qué se hacen las cosas como se hacen. No es la primera vez que pasa esto en un juego de Paradox, no va a ser la última. Lo estamos viendo también con el tema de las mecánicas, que probablemente el tema de la administración confuciana o el tema del sistema de exámenes en Vietnam no encaja del todo históricamente. Pero a nivel jugable sí, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero que se entienda en este vídeo. Y esto pasa, no es que sea una decisión ahora del desarrollador este que está hablando del diario desarrollo, ¿vale? Esto es algo que pasa continuamente en los juegos de Paradox, ¿vale? Muchas veces se prioriza razones jugables sobre razones históricas, ¿vale? Igual que otras veces no. Pero esto quiero que se tenga en cuenta porque es importante, ¿vale? En fin, vamos a hablar ya de Champa, que básicamente tiene el mismo árbol de misiones genérico que vamos a tener en el área, pero tiene estas misiones que están en rojo disponibles de forma exclusiva, ¿vale? Para Champa, por si os apetece jugar con Champa. Os hace especial ilusión. Tiene cositas chulas, ¿vale? Tiene, por ejemplo, una misión de reconquistar Indra Pura, que tenemos que nos hacer reconquistar dos misiones en el norte. Y al convertirlo, la provincia se convertirá en una provincia de cultura Chang. Y Sun Hua se renombrará a Kandapura, ¿vale? Tenemos la misión también de conquistar Vietnam, que nos va a dar un 20% de coste de conversión cultural reducido por el resto de la partida. Esto es lo que digo un poco, ¿vale? O sea, si queréis jugar a dos cambios culturales y tal, Champa es un país bastante interesante para hacerlo. Un 20% de coste cultural reducido es brutal. Es muy, muy, muy bueno. Así que podemos jugar con ese estilo de juego en esta partida, ¿vale? Tenemos la misión de subyugar las Tierras Altas, que nos dará un caso de subyugación contra el Imperio Gemer. Las conexiones malayas nos va a pedir que tengamos un aliado poderoso de religión suní en la región de Malaya, como por ejemplo Malacca, ¿no? Una vez lo completemos, nos darán una oportunidad para convertirnos a la fe suní, por lo cual puede ser interesante, sobre todo de cara a expandirse por Oriente Medio, si queremos llegar a ir para allí. Y finalmente, la expedición a Tondo, que nos pide conquistar algunas partes de Luzón y tener un colono, lo hayamos conseguido como lo hayamos conseguido. Y esta misión nos va a dar un 25% de rango colonial durante el resto de la partida, lo cual, pues como os podemos imaginar, nos anima a colonizar las Américas, ¿vale? Y esto es todo por el diario desarrollo de hoy. Creo que es muy interesante, sin dándole mucho juego a la región. En el diario siguiente nos han dicho que nos vamos a centrar en ver algunos países menores que se han escapado un poco a su pluma. Pero bueno, de momento seguimos sin saber en qué consisten las reformas de gobierno Mandala, las mecánicas nuevas de gestión de ciudades, y eso espero que lo veamos cuanto antes. Y nada, como digo, lo curioso es que, como digo, esta va a ser la última actualización en la que trabaja el Niont. No sé cuántas lleva realmente, no os lo sé decir, no lo he investigado. Pero bueno, eso significa un poco que EU4 de algún modo entrará en una era nueva, una vez se lanzó en 1.31. No significa que vaya a ser el fin del EU4, ya os he insistido bastante en que creo que el juego tiene material para seguir expandiéndose y así va a seguir siendo, ¿vale? Al menos durante unos años más vamos a tener actualizaciones para EU4, ¿vale? Estoy muy, muy seguro al respecto de eso. O sea que... Que tal. En fin, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que entre quien entre a ser Content Designer de Paradox, pues vamos a tener actualizaciones en Escandinavia, en África o en donde demonios sea. Nada más, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!